Hola, muy buenos días a todo el alumnado de francés del aula de la experiencia de los palacios y villafranca. Vamos a dar comienzo a la revisión de la séance número 7. Vamos a ver la sesión número 7 que desarrollamos en clase, en clase presencial, lundi, le 28 novembre 2022. Esta clase que hemos revisado en clase el 28 de noviembre. Comenzábamos la sesión con una frase célebre de Ding Stille que decía, Chaque vie qui vaut la peine d'être vécue est une lutte constante. Es una frase que decía, Cada vida que merece la pena ser vivida es una lucha constante. Bien, ya sabéis que comenzábamos la clase, la sesión, pues recordando que el lunes se celebraba se celebraba el santo oral a Santa Catalina, la Bauré, que fue una francesa del siglo XIX y bueno destacó en nuestra clase pues porque formó parte de las hijas de la caridad. Y como ya sabéis, pronto se acerca el día de la Inmaculada, ella recibió una aparición de la Virgen María y le encomendó que llevara la medalla de la Inmaculada Concepción. Y por ese motivo, pues a día de hoy, somos muy chulos cristianos, los católicos, que llevamos una medalla de la Inmaculada, como nos enseñó nuestro amigo Antonio Rosado en clase, que la llevaba. Dio la casualidad de que la acompañaba ese día. Bueno, pues vamos a revisar los contenidos de la clase del lunes. Ya sabéis que estos contenidos son muy fáciles. Aparecen en vuestro libro en la página 164-164 y las actividades que haremos son las de la página 165-165. Bien, vamos a adentrarnos en la gramática para que veáis como hemos estudiado el verbo de desplazamiento. Estos verbos de desplazamiento son verbos que nos van a indicar cómo podemos movernos, desplazarnos de un lugar a otro. Por lo tanto, si prestamos atención a la frase introductoria de vuestro libro, pues nos dice Je vais en Italie pour voir des amis et visiter la Toscana. Si os fijáis, pues, tanto los verbos ir, je vais, como el verbo voir, implica movimiento, por el hecho de que vamos a Italia para ver amigos, o visitar la Toscana. Son verbos de movimiento, verbos de desplazamiento. Pero bueno, esos verbos de desplazamiento. Yo os hago una pregunta. ¿Cuáles son los verbos de desplazamiento? Pues, los verbos de desplazamiento, para que lo toméis como algo general, ¿no? Esos verbos de desplazamiento, pues, son verbos que van a predominar en los textos narrativos. ¿Por qué hablamos de un texto narrativo? Bueno, pues, porque a la hora de hacer una narración, ¿no?, de contar un cuento, lo tenemos aquí, textos narrativos, pues, va a predominar la acción, ¿no? Va a predominar el movimiento. Como los personajes se van a mover, ¿no? Pues, estos verbos nos van a permitir contar las acciones que hacen los personajes. ¿Cuáles son los verbos de movimiento? Pues, principalmente, los marcos. Son los verbos aller, que es ir, ¿no? Monter, subir. Venir, que es venir. Arriver, llegar. Otro muy importante, ¿no? Paser, pasar. O, por ejemplo, el verbo partir, irse. Sortir, salir, descendre, bajar, tomber, caer. Son los principales verbos de movimiento. Les principaux verbos de movimiento. Bien, pues, de manera que podáis, como sistematizarlo, ¿no?, reunir la información principal, pues, os añadiría al material de clase los cuatro verbos, los vamos a poner de la couleur verte, que yo pienso que son los más usados, ¿no?, en lengua francesa, que son los que más os vais a encontrar. Y son los verbos aller, por eso dice, je vais a New York. Retourner, que es el verbo volver. Je retourne, ala, se me fue el lápiz. Bueno, no pasa nada. Je retourne a New York. Y también los verbos venir, tu viens a Paris, y revenir. Tu reviens a Paris. Tu vuelves a Paris. Bien, ¿no? Pues yo creo que esos verbos que están son muy fáciles y muy sencillos. En vuestro libro aparece enfocada, pues, toda la gramática y aparece lo mismo que hemos visto, ¿no? Un resumen de los verbos aller y venir, lo tenéis aquí, aller y venir, y también de retourner, es decir, de volver y revenir, que es lo mismo que es volver. Podéis ver aquí como rentrer, otra vez se va el lápiz, como rentrer y revenir es lo mismo. Significa exactamente lo mismo. Vamos a borrar el lápiz para que no quede feo ahora. Y bueno, pues podéis verlo como son verbos que significan lo mismo. Toda esta parte que aparece en vuestro libro, es decir, toda esta parte, pues, es la misma que la que yo he explicado, así que yo os recomiendo que lo miréis de mi explicación, que yo creo que queda un poco más sencilla. Bueno, me interesa marcar considerablemente, pues, este aspecto que me resulta más interesante y es saber hacer la diferencia, saber distinguir entre aller voir, venir voir o visiter. Mirad, no olvidéis, como comenté en clase, que aller voir significa ir a ver, ir a ver a una persona. Por eso uno dice, je vais voir mes parents les dimanches, voy a ver a mis padres el domingo. O bien, uno dice, mes cousins viennent me voir souvent, mis primos vienen a verme a menudo. Pero, por favor, no digáis nunca, je visite ma ramère, yo visito a mi abuela, porque en francés eso no se puede hacer. Uno en francés dirá, je vais voir ma ramère, voy a ver a mi abuela. Por lo tanto, ¿cuándo vamos a utilizar el verbo visiter, visitar? Pues mirad, visitar lo vamos a utilizar con un lugar turístico. Je visite notre an. Nous visiteons l'église avec un guide. Pero, por favor, no utilicéis nunca visitar con una persona, porque en francés está muy mal, está muy feo, es incorrecto. Y bueno, a modo de repaso, pues como siempre, pues tenéis las actividades que aparecen en la página 165. Creo que esas actividades son mucho más fáciles que las de otro tema, debido a que son verbos que conocéis. Y bueno, esta vez no os voy a acompañar en la explicación porque pienso que son muy fáciles para vosotros y que podéis seguirla. Así que vamos a hacer como siempre y os voy a dar un minuto para cada actividad. Y bueno, ya sabéis que si necesitáis parar el vídeo, pues lo podéis parar para revisar todas las que queráis, ¿vale? Pero bueno, son muy sencillitas y sé que no vais a tener problema. Así que nada, os dejo con las actividades. Muchísima suerte. Ya sabéis que si queréis escribirme o tenéis alguna duda, pues me podéis dejar o ver un comentario en YouTube o me podéis llamar o escribir a mi número o lo que necesitéis. Bueno, pues os dejo con las actividades. Buena suerte. Ya sabéis, aquí estoy para lo que necesitéis. Au revoir. ¡Suscríbete al canal! 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 Y va, un par de minutos para que Todo lo que ya hemos aprendido Y va, un par de minutos para que Todo lo que ya hemos aprendido Y va, un par de minutos para que Todo lo que ya hemos aprendido Y va, un par de minutos para que Todo lo que ya hemos aprendido Y va, un par de minutos para que Todo lo que ya hemos aprendido Y va, un par de minutos para que